Con mucha satisfacción, en realidad un intenso trabajo de equipo. La satisfacción tiene mucho que ver con eso. Siempre hemos priorizado un fuerte trabajo institucional. El trabajo en equipo ha estado anclado en esa mirada institucional y en ese sentido todo el proceso ha sido positivo. Un proceso que ha intentado la construcción, digamos, a partir de las miradas de todos los actores de la facultad que ha intentado incorporar esas miradas, digamos, en la propuesta de plataforma que también presenta un fuerte anclaje en nuestras propias prácticas de gestión, digamos, y en nuestras propias experiencias, considerando la facultad como una estructura muy compleja que, bueno, que demanda un trabajo cotidiano de mucha intensidad y desde allí, digamos, la necesidad de pensar y de trabajar en equipo. Precisamente porque eso se ha dado en el proceso de construcción y en todo esto que es el paso previo a las elecciones, ese trabajo ha sido genuino y ha sido satisfactorio. Justamente por eso estamos muy conformes. Y teniendo en cuenta que este año se presentaron dos listas para la Facultad de Ciencias Humanas, ¿qué aspectos distinguen a esta propuesta de conducción? Bueno, en realidad la construcción de nuestra propuesta tiene que ver justamente con un trabajo de gestión grupal porque, bueno, veníamos trabajando ya desde, digamos, la gestión actual de la facultad y les hemos dado continuidad a ese tipo de trabajo. Y justamente, bueno, apuntando hacia adelante, pensando en algunas cosas a modificar con la amplia participación, digamos, de los distintos departamentos, teniéndolos en cuenta y de los distintos claustros, digamos, es decir, eso fue básicamente lo que nos sostuvo a nosotros en esta idea de pensar nuestra plataforma desde ese lugar.